Bienvenidos a nuestro espacio semanal, a esta columna de nuestro programa La Bisagra. Hoy es viernes 7 de diciembre y usted ya está viendo el título Los giros en el mundo y en la Argentina. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a los giros que se han dado, por ejemplo, en la región recientemente con la elección de Bolsonaro, o los que se están dando en Europa ya hace un tiempo. La expresión más reciente es lo que sucedió hace una semana en Francia y lo que está anunciado para mañana, una movilización que genera también un interrogante en Francia. Y otros interrogantes que se nos plantean, ¿cómo está reaccionando la Argentina frente a estos cambios en la región y en el mundo? En un mundo también que está sufriendo mutaciones, en un mundo donde las dos máximas expresiones son Estados Unidos y China, que han encontrado algunos puntos de acercamiento recientemente justamente en la Argentina, en lo que aludiendo a nuestro programa, el nombre de nuestro programa La Bisagra, puede ser justamente un punto de bisagra en lo político y económico en el mundo. Esta serie de interrogantes nos los hemos formulado en dos diálogos que hemos mantenido con Carlos Germano, analista político, y con Jorge Castro, analista internacional, en dos diálogos y entrevistas que ya están en nuestra página web. Pero como venimos haciendo hace muchos años, en todos los siglos radiales que tuvimos desde mediados de los 90 en adelante, le hemos dedicado la segunda parte de nuestro programa a los temas sociales, pero ¿qué temas sociales? Los cotidianos. Dos títulos, alquileres y jubilaciones. Sobre el primero, porque ya estamos en vispos de las épocas de renovación de contratos de alquiler, con una pregunta que se formula a todo el mundo sobre el trámite más engorroso que es buscar una garantía. ¿Hay alguna alternativa para buscar ese tipo de garantías para renovar o para, en todo caso, contratar un nuevo alquiler? Y en cuanto a jubilaciones, también otra pregunta. Cuando uno se retira, cuando uno se jubila, ¿puede o no mantener la cobertura social que venían manteniendo hasta estar en actividad? Respuestas a estos dos interrogantes sobre alquileres y jubilaciones, las fuimos a buscar con dos especialistas en la materia. Uno de ellos, Hugo López, gerente general del Instituto Asegurador Mercantil, y con el doctor Martín Sabadini, titular del estudio Amparando Salud. En síntesis, hemos abarcado en nuestra edición de esta jornada, insisto, viernes 7 de diciembre, lo general, lo global, lo que corresponde a la Argentina en estos cambios que se están dando en el mundo, y lo particular y cotidiano, tan cotidiano como es un alquiler y la jubilación. Hasta todos los momentos.